Hola, ¿qué tal? Yo considero que no hay una cobertura en particular que haya marcado durante los últimos años, sino una serie de coberturas cubridas aquí en Michoacán por la fuente que nos toca cubrir seguridad. Tuvimos la oportunidad de vivir el inicio de los autodefensas en 2013, este movimiento en el que pueblos enteros se levantaban en armas, movilizaciones, algunas ocasiones retenidos junto con elementos de las fuerzas federales, vehículos quemados. Eran muchísimas emociones que te cambiaban la manera de ver la vida de un momento a otro. Posteriormente, cómo van evolucionando, sin lugar a dudas, pues enfrentamientos, víctimas, fatales que hubo a consecuencia de estos hechos. Pero es un parteaguas porque también vamos a impacto muchísimo en lo social y eso periodísticamente nos dio la oportunidad también de convertirnos en ser la voz de muchas personas que en ocasiones no tienen la posibilidad de tener dónde expresar lo que sienten necesidades y que en este caso pues eran temas de seguridad donde la vida iba de por medio. Yo soy Marcos Morales para Fuerza Informativa Azteca desde Morelia, Michoacán.